Hola, mi nombre es Iris. Es posible que hayas oído hablar de mi mejor amigo, Homero. En este momento, él se está haciendo cargo de su parte en nuestra misión. Yo, nosotros, tenemos un plan. Y comienza aquí. Pero Homero es muy estricto con las reglas. Cree que la explosión fue demasiado grande. Creo que fue lo correcto. Datos recuperados. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Voy en camino! ¡Oh, oh! Malas noticias. ¡Enemigo acercándose por la izquierda! ¿Qué? ¿Dónde? Uy, me referí a tu derecha, no a la izquierda. Arreglaré esto. ¡Problema resuelto! ¡Ve por tu vino! ¡No puedo esperar a tener esos datos en mis manos! Esta podría ser la clave de todo. ¡Grandes secretos por desvelar! Iris, mira tus manos. El dedo índice y el pulgar forman una L en tu mano izquierda. A la izquierda. Conozco mi derecha y mi izquierda. El dron voltea todo y luego mi cerebro lo voltea de nuevo y luego mi boca hace lo que quiere. Y... ¡Ay no! ¿Ahora estoy cerca del aeropuerto? Es hora de despertar y oler el humo de los sueños corporativos. ¡No te diviertas sin mí!